Rumbo al título nacional Sentimiento, ilusión, orgullo, pasión y clase Con la máquina celeste Domingo 1 de septiembre Real Garcilaso vs Alianza Lima 3 y 30 de la tarde Estadio Municipal de Urcos Localidades Occidente 25, Oriente 20, Norte y Sur 12, Niño 5, Soles Puntos de venta, Ariels Sport, Calle Nueva Cobertura total, Dios con Marvil En Ayacucho, Municipalidad de Urcos Y Boleterías del Estadio de Urcos Unidos podemos, Ponte la Celeste